Música Música Míralo por el barco, consigo por la escalera, ese tipo jaqueto que le dio en la caracera. Señora, no voy a contarles cómo fue que sucedió, el saco a bailar a Pela y Pela no lo aceptó. Míralo por el barco, o si no por la escalera, ese tipo jaqueto que le dio en la caracera. Era en un baile pachaca, donde Pela se encontraba, como no bailo con él, el tipo le dio en la cara. Música 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 Música